Aumentan a seis los fallecidos por etapa invernal que incrementa el desbordamiento de ríos. Los militares seguirán controlando las cárceles del país hasta que sea necesario. En un acto de unidad y civismo, el presidente Novoa participó del relevo de mando de la escolta legislativa. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de El Noticiero. Compartimos este espacio con María Caridad y Felipe, en la capital. Bienvenidos. Saludos, Lucho. Amigos televidentes, también un abrazo fuerte. Buenas tardes. Estamos empezando esta jornada informativa, siempre agradeciendo su sintonía. Felipe. Así es, María Caridad. Luis, en Guayaquil, un fuerte abrazo. Amigos televidentes, agradecerles como cada tarde por estar junto a nosotros. Si se encuentra almorzando, pues buen provecho. Estamos recargados de información. Empezamos. En Manaví, las lluvias causan estragos a los habitantes de Puerto Viejo. Un puente colgante que une más de seis comunidades quedó bajo el agua. Marcelo Ruiz tiene un informe de lo ocurrido. Adelante. En efecto, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos ubicados en el cantón Puerto Viejo, donde a esta hora del día empieza ya a llegar una de las crecientes que se había anunciado por parte tanto del municipio del cantón Santana como de acá del cantón Puerto Viejo. Ustedes pueden apreciar ya en imágenes. Estamos ubicados en el sector del puente Cádiz, como se conoce popularmente. Este es uno de los que más se afecta cuando existen inundaciones. Ustedes ya en imágenes pueden apreciar la palizada sobre este costado que se adhiere junto a lo que es el puente El Cádiz. Precisamente para esto vamos a dialogar también con una de las personas que está acá en el sector donde nos encontramos, Erika Entriago, para que nos dé a conocer detalles del trabajo que ustedes están realizando prácticamente acá en territorio. Entendemos que se ha activado también el COE cantonal. Efectivamente, desde anoche ya se activó lo que es el puesto de mando unificado, donde se acercaron todas las instituciones que tienen atribuciones y competencias para intervenir en el territorio. Hoy día en la mañana ya se activó el COE cantonal esperando ya la resolución de la declaratoria de emergencia por parte de la alcaldía para poder ya destinar los recursos necesarios para la intervención inmediata. ¿Otros sectores que también se encuentran afectados? Se encuentran afectados también sectores dentro de aquí de esta zona de Colón, la zona de Jotapi. Tengo entendido que ya se está empezando la evacuación. Actualmente hay ocho familias que están comenzando a ser evacuadas. Ya se está comenzando con el resto igual. Hay un poco la incertumbre, la gente también, el temor de ser saqueados. ¿Ustedes empezaron a trabajar desde la noche de ayer? Empezamos desde la noche de ayer ya con una intervención. Se sacaron palizadas con intervención de maquinarias. También se empezó con la evacuación sobre todo de las personas más vulnerables, más afectadas, que están cerca de esta zona. Ya se están activando también los albergues para poder alojar ahí a las personas que están afectadas. ¿Qué pasa con el centro de Puerto Viejo? ¿Cómo está el sector de Las Vegas? El sector de Las Vegas está comenzando por el tema de la lluvia ya tener una creciente. Ya se está comenzando a intervenir también con los recursos necesarios en todas estas zonas afectadas. Bueno, ahí está parte de una declaración que nos dan a conocer también acá en territorio donde nos encontramos. Amigos televidentes, ustedes pueden apreciar. Indicaríamos que sería la primer creciente que está llegando al cantón Puerto Viejo, donde ya empieza a haber afectaciones. Se ha hablado del rescate de una de las personas la noche de ayer de un adulto mayor y también alrededor de algunas viviendas, cerca de ocho o diez viviendas que ya presentan afectaciones. Este es el primer avance que nosotros tenemos acá para darles a conocer a todos ustedes. Vamos a trasladarnos hasta el centro de Puerto Viejo, donde también conocemos de que ya empiezan algunas casas a tener afectaciones, empiezan a tener algún tipo de inconveniente con esto de las lluvias fuertes que se han registrado durante las últimas horas, tanto en el cantón Puerto Viejo y en la provincia de Manaví. Hay otros sectores como Chone, hay otros sectores como Santana, pues el cantón Santana, Manta, también que se encuentran totalmente inundados. Es nuestro primer informe, en pocos minutos también estaremos compañeros y amigos televidentes dándoles a conocer qué sucede en el centro de Puerto Viejo. Voy a volver con ustedes hasta estudios centrales para que continúen con más noticias acá directamente desde el cantón Puerto Viejo. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias. Estamos muy pendientes del tema contigo en instantes. Vamos a cambiar de tema, amigos. Un disparo en la cabeza mantiene entre la vida y la muerte a un hombre que fue blanco aparentemente de la delincuencia en un sector del norte de Guayaquil. Jorge García nos cuenta más en un primer informe. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. El suceso pasó específicamente en el kilómetro 26 de la vía Daule. El parte de la policía señala que la víctima recibió un disparo en la cabeza. En el sector contaron que el hecho obedece a un asalto. No sé, solamente me enteré que era como un robo que le habían disparado, pero no se sabe si es verdad o mentira, no se sabe, no sé nada. ¿El sector se está volviendo un poco conflictivo por acá? ¿Está bien peligroso? Más o menos por ahí, no tanto, pero igual, como en todos lados, en todos los barrios, todo eso. ¿Ustedes se asombraron al escuchar los disparos, los vecinos acá? No, lo que pasa es que yo no estaba aquí. Yo ya me enteré porque en la noche y ahí no... Como nadie pregunta ahorita, pues nadie. Solamente eso, no. En pocos minutos, más detalles sobre este caso. Buenas tardes. Buenas tardes y amigos televidentes, mucha atención porque continúan las investigaciones en relación al estudiante atacado con un puñal en una unidad educativa de Quito. Fernando Escurra se encuentra en los exteriores del colegio con un avance. Compañeros, muy buenas tardes. Esta mañana acudieron decenas de padres de familia a la unidad educativa. Donde horas atrás se registró una agresión con arma blanca que dejó a un estudiante herido. Al lugar también acudieron representantes del Ministerio de Educación y de la Policía para continuar con las investigaciones. Hay que mencionar que el agresor se encuentra aislado mientras duren las investigaciones. Todos los detalles los vamos a conocer en minutos. Nada más en esta emisión de El Noticiero. Manténgase en nuestra sintonía. Gracias, Fernando. Y les contamos que allanamientos se ejecutaron este día en un sector de Guayaquil y dejaron la aprehensión de varias personas. Yohana Ceballos tiene el informe. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la zona 8 de la Policía Nacional, donde hace pocos minutos la policía dio detalles acerca de un operativo denominado Amanecer Esteros. Durante la madrugada de hoy, la policía realizó varios allanamientos en la isla trinitaria Malvinas y Esteros, sur de Guayaquil, en la cual participaron 450 policías durante estos allanamientos. En total, 21, según indicó el jefe de la zona, con el fin de acabar con las estructuras delincuenciales. Durante varios meses, la policía realizó investigaciones en estos sectores para dar con el paradero de siete personas que están involucradas en diferentes delitos. Los dos de ellas son menores de edad, pero daremos detalles en un reportaje completo en las siguientes emisiones. Continuamos en Estudios, compañeros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yohana. Muchísimas gracias. Y el ex vicepresidente Jorge Glass apeló la prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manaví. Daniel Borja, desde la Corte Nacional de Justicia, nos va a ampliar el tema. Adelante. Muy buenas tardes, amigos televidentes, compañeros. Que no se acepte este pedido de apelación y que se proceda aún en estas causales en contra del ex vicepresidente. Pues recordemos que él en estos momentos se encuentra en calidad de refugiado en la Embajada de México, aquí en la ciudad de Quito. En pocos minutos, más detalles de esta información en la segunda emisión de El Noticiero. No se lo pierdan. Gracias, Daniel. Y el presidente Daniel Novoa participó del cambio de la escolta legislativa. Es un hecho inédito en la historia republicana del Ecuador. Juan Pablo Ruiz, con los detalles. Esta mañana en la Asamblea Nacional se desarrolló el cambio de guardia legislativa. Un evento que estuvo suspendido durante mucho tiempo aquí en la Asamblea Nacional. Y desde hace tres semanas atrás empezó nuevamente a retomárselo. Por primera vez en la historia del país, un presidente de la República, en este caso Daniel Novoa, participó del cambio de guardia legislativa. Durante este evento, el presidente de esta institución, Henry Kronfle, llamó a los asambleístas, a sus compañeros de bancada, a alcanzar consensos por el bienestar del país. Sin embargo, también en la Asamblea Nacional ya están ocurriendo reacciones frente a lo que ha planteado el presidente de la República a través de la proforma para el presupuesto general del Estado, que deberá ya ser analizado y tratado aquí en la Asamblea Nacional previo a su aprobación. Todos los detalles de este evento en el que participó el jefe de Estado, Daniel Novoa, y también las reacciones que están ocurriendo en el legislativo en minutos, aquí en el Noticiero. Gracias, Juan Pablo. Y en minutos también les vamos a contar lo que ocurrió en el Cantón Balsas, porque también sufre los estragos del invierno. Un adulto mayor perdió la vida. Les vamos a contar todos los detalles de este hecho lamentable a causa del témpora. Así es, amigos televidentes, damos con más información a esta hora de la tarde. En San Borondón reportan robos de vehículos en parqueaderos mediante la clonación de dispositivos electrónicos. Emilio Zamora informa al respecto. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Quiero contarles que hace muy pocos minutos conversamos con una mujer quien describe claramente cómo intentaron robarle su vehículo acá, en el sector de La Puntilla, con el dispositivo que ustedes están observando ahora mismo. ¿Qué fue lo que dijo esta persona, esta mujer afectada? Se lo presentamos ahora mismo. Encuentro un hombre subido en mi carro. Me había abierto el carro con un dispositivo universal, el cual luego de que yo lo haya descubierto, no lo alertara, alertara a la gente de que me están robando el carro, él lo botó, lo botó al piso. Y bien, acá en el sector de La Puntilla, en San Borondón, provincia del Guayas, hay cierta zozobra y preocupación en las personas que de a poco se van enterando, y son ellas las que hacen un llamado importante para las autoridades en este sentido de seguridad. Es todo por ahora. Nos despedimos. Buenas tardes. Cientos de tractores se concentraron en Madrid, en una nueva jornada de movilización de agricultores y ganaderos españoles, que denuncian la competencia desleal de productos de países de fuera de la Unión Europea. La protesta de agricultores y ganaderos españoles llega a Madrid, en varias columnas, y se teme un colapso en la ciudad. Cientos de tractores convergieron este miércoles en la capital española, para protestar contra lo que consideran una competencia desleal de productos de países de fuera de la Unión Europea. Su intención es concentrarse frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los precios que tenemos son una ruina. Estamos vendiendo las uvas al mismo precio que se vendían en los años 70. Sin embargo, el gasoil, los abonos y todo nos ha subido de precio. Pero no puede ser que a 20 céntimos un kilo de uva no sacamos para pagarle a los vendimiadores, ni a las máquinas. Es una vergüenza. Convocados por el sindicato Unión de Uniones, los manifestantes se concentraron al amanecer en varias localidades cercanas a Madrid. Piden que a los productos importados se les impongan las mismas condiciones con las que obligan a producir a los agricultores españoles. Bueno, nos tienen muy estrictos la Unión Europea con sus políticas agrarias y nos están asfixiando. El campo lo que está pasando es que se está abandonando. Porque son ya muchas cosas con las que nos están agobiando a los agricultores y nos están asfixiando. Y aquí nadie nos escucha. Y los agricultores somos quienes movemos el país. La manifestación está generando algunos cortes de carreteras por diferentes vías de la Comunidad de Madrid. Y ya hay un herido y un detenido tras momentos de tensión vividos en la Puerta de Alcalá. Tanto agricultores como ganaderos llevan desde el 1 de febrero, protagonizando acciones de protesta en todo el territorio español. Pamela Montilla, TC Televisión. Y el ex presidente estadounidense, Donald Trump, comparó sus problemas con la justicia con la persecución al opositor ruso, Alexei Navalny, quien murió la semana pasada en una prisión bajo control de Moscú. Todos los detalles en el siguiente resumen internacional. La guerrilla del ELN declaró en congelamiento y abierta crisis las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, alegando violaciones a lo pactado en las conversaciones iniciadas en noviembre del 2022. El ELN afirmó que el gobierno ha montado el diálogo regional en Nariño, desconociendo la delegación de la guerrilla. En Chile, una patrulla policial fue impactada por un tren de carga que se desplazaba a toda velocidad. En Quillota, región de Valparaíso, el saldo de la impactante colisión fue menos grave de lo que podría haber sido. Cuatro personas resultaron lesionadas. Al momento de la colisión, las barreras de cruce ferroviario se encontraban levantadas. El expresidente estadounidense Donald Trump comparó sus problemas con la justicia, con la persecución al opositor ruso, Alexei Navalny, quien murió la semana pasada en una prisión del Ártico bajo control de Moscú. Trump habló sobre la multa de 355 millones de dólares que le impuso un juez de Nueva York, que le acusó de inflar el valor de sus activos y lo inhabilitó comercialmente durante tres años. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Finanzas, Bezalera Smotrich, afirmaron que Israel no pagaría ningún precio por la devolución de los rehenes que siguen retenidos en Gaza, en un contexto de negociaciones para lograr su liberación. En lugar de ello, señalaron que la estrategia para rescatarlos es aumentar la presión militar sobre Gaza y derrotar a Hamas. La oposición brasileña presentó un pedido de juicio político contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien comparó los ataques de Israel en la franja de Gaza con el holocausto nazi, desatando una dura respuesta por parte del gobierno israelí. 108 diputados aseguraron que el mandatario cometió un acto de hostilidad contra una nación extranjera. Pamela Montilla, TC Televisión. A esta hora, más novedades informativas con José Delgado, desde la capital. Bienvenido, José. Lo tengo en la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Luchito, allá en Guayaquil, preocupado por la lluvia. Acá en Quito también está lloviendo bastante. Vámonos al sector de la bahía. En el sector de la bahía están asustados por una banda delictiva que constantemente llega y con arma en mano los asaltan. En esta ocasión hubo una balacera. La policía está investigando qué es y quiénes están detrás de este ataque. Adelante. Nuevamente una balacera puso a correr a los comerciantes de este populoso sector, acá en Huaynaquapac y Ayacucho, lugares donde se produjo el tiroteo. Sentada, estaba aquí vendiéndola. Y vinieron y me asaltaron. Ya es a cada rato, ya. Sí, es a cada rato. Cuando ellos, en el menos momento oportuno de paz, vienen. Ya no les importa el día, la noche, no les importa la hora. Es una primera vez, ya algunas veces ya han robado aquí. Por ejemplo, el que me disparó a mí era una traumática. Ya, el tipo tenía una traumática, pero el otro tenía un revólver. Entonces el otro le robó a mi compañera y el otro me estaba robando a mí. Pero al ver que otra persona se me acerca a mí, él se asustó y se fue. Antes aquí en la bahía nunca se iban a atrever a hacer este tipo de cosas. Y ahora uno tiene que estar con el miedo de qué momento le van a hacer algo. Como para que tengan una idea, a donde se producen los hechos, aquí en el sector, la señora se encontraba aquí cuando los delincuentes vinieron a forcejear a tratar de quitarle el canguro. Y luego la amiga corre para este sitio y es aquí donde se produce la balacera. Fueron dos disparos, uno allá en la parte donde se ve el video y el otro disparo se suscitó acá. Ahí estaba parado uno y el otro estaba acá parado. Luego el otro estaba aquí parado apuntándole a ella para venir a robar a ella. Esperando a lo que él no le podía quitar el canguro, sale corriendo y le quita a la otra persona el canguro. Y siempre se mueven ellos con las maletas de pedidos. Ese es el sistema de robo de ellos ahora. Se hacen pasar como que son deliveries ya. Yo le metí un tarrazo, cogí un tarro y se lo tiró el ladrón de aquí. Un tarro, sí, para que salga corriendo el ladrón. ¿A dónde le pegaste? Aquí. ¿Así le...? Claro, pues ahí sale corriendo. Y aquí siempre pasa eso, no es ya una vez, es varias veces. Sacaron el arma, dispararon dos veces. Hasta dispararon y le arrancaron. Como no pudieron robarle a la compañera, vinieron y le robaron a la otra compañera. El otro compañero vino y le tiró un tarrazo al choro. Entonces de ahí él salió corriendo. Ve a la otra compañera con el canguro, le puso la pistola y se lo quitó. Hace 15 días al fondo también una chica de... Una vendedora también le asaltaron, se le llevaron una fuerte cantidad de dinero. Con arma en mano y salieron corriendo y nadie puede hacer nada porque los dos armados. Esta es hora que por lo menos debe haber un patrullero afuera. Todo el mundo está cerrando. Entonces tratamos de cerrar todo para todos irnos juntos, por protegernos entre todos mismos. Pero el ambiente y pese a todo lo que ha pasado, a la salta que ha habido acá... Claro pues, ya sabes, del Valle de Chota, mi amor. ¡Pura salsa! Bueno, así es el asunto en la bahía. Pasó un hecho tremendo y después la gente vuelve a su habitual modo de trabajar, a su vital vida. Mi estimado Luchito. Pero lo importante aquí es que la policía está investigando la banda que opera alrededor del Divino Niño. Del sector del Divino Niño de la Bahía que es donde se han producido este tipo de hechos. Así es, mi estimado José. Veíamos algo de alegría al final de esta nota, sobre todo en este sector comercial muy concurrido acá en Guayaquil. Donde se demanda la seguridad y sí, por supuesto, hay operativos, hay trabajo de inteligencia también en este importante sector comercial. Donde muchas personas, miles, visitan diariamente este lugar en el centro de Guayaquil. Y por supuesto, donde se requieren también los operativos constantes para garantizar la seguridad de los comerciantes. Y por supuesto, también de los compradores. Bueno, y en otro lugar en donde están también pidiendo la presencia, que se investigue quiénes están detrás de estas bandas que operan en lugares donde la gente toma el transporte público, especialmente la metrovía. Es porque la gente sigue perdiendo los celulares en manos de los pillos. Pero también la recomendación de las autoridades es que guarden los celulares en momentos, en estos días que son conflictivos por la presencia de los pillos. Aquí un ciudadano denunció haber sido víctima de un asalto, que le estaban robando el celular. Según el procedimiento, se lo coge al que está robando y se llama a lo que es a la policía para que ellos hagan el procedimiento ya con el afectado. En un momento de descuido, cuando tú te das cuenta, ya te subes en la metrovía, ya se te llevaron al teléfono sin tú darte cuenta. Incluso andan hasta pareja, andan mujer y hombre. Cargan fundas y hacen como que son pasajeros y en el momento que tú te estás subiendo, ahí se te roban el teléfono. O si no, tú te estás subiendo y ellos se tiran por la puerta que está abierta, se bajan y ya cuando te das cuenta, ya se te llevaron al teléfono. Mira yo cómo ando, ando vendada con mis manos zafadas y así ando trabajando. Este es mi trabajo y tengo que trabajar. En cambio, a ellos les gusta la vida fácil. Hay que estar pendiente, nada más hay que estar activo, te miran, tú miras para todos lados, caminar bien, seguro y sin miedo. El miedo te delata, te debilita. Jalpillo sabe. Jalpillo te ve la cara de este tiene miedo, este lo puedo robar. Sí, por ahí se trepan, por aquí, por ese lugar se trepan así. Y a las personas que han andado así se les llevan los teléfonos. También a veces se suben por aquí, se van por atrás. Aquí por el filito, cuando la metrivilla se abre, se meten de una y no pagan tampoco, tío. ¿Esos son los celulares que les gustan a la gente? Claro, esos teléfonos pechugas, así. ¿Ah? Teléfonos pechugas que les gustan a la gente. ¿El teléfono pechuga? El Remi son los teléfonos... ¿Esos son los que más? Los que más les gustan a los... ¿A qué punto más o menos lo estás portando? Depende, unos 150 o 180, depende. Ahí, ahí cogen y están esperando a la presa, ahí ve. Y cogen una de esas personas, como están ahí, cogen y pa, de una se les llevan el teléfono y cruzan por aquí y pasan corriendo. Por eso, por esto aquí, mire, así ve, ahí ve, así ve, así ve, así ve, así ve. Así es la ventanita que están abiertas. Una de esas ventanitas es al ranchón. La gente, como están pareadas, cogen y se les llevan el teléfono. Tenga presente que ciertos sujetos esperan la aglomeración o esperan su descuido para sus traves. Están advirtiendo. Mantener precaución y cuidar de sus pertenencias. Por favor, mantener precaución y cuidar de sus pertenencias. Ya nosotros en algunas ocasiones le hemos dicho cómo actúan estas gentes. La metrovía, el lugar en donde arranchan y aquí, cuando están pasando las personas, lo que hacen es arranchar el celular. Aquí se lo quitan y salen corriendo. En la situación de servicio de transporte, no saquen sus teléfonos celulares, especialmente después de las 4 de la tarde. Y vámonos a Sociovivienda, en donde estamos recorriendo, porque en Sociovivienda no todo es malo. Está estigmatizado este sitio por la delincuencia organizada, por los pillos que han cogido los militares, pero no todo es malo. Hay jóvenes que quieren tener un futuro, obviamente, un futuro mejor. Se lo contamos. Necesitamos más seguridad. Porque de todas maneras, como dice el dicho, los buenos somos más. El operativo Cuba, yo para mí, no me siento mal, me siento bien. Porque uno respira un caminar más tranquilo, donde que nadie a uno lo tropieza ni nada. Yo me encuentro satisfecho con el operativo, con todo gusto. Que sea que el operativo sea hasta más seguido. No olvidado así. Porque uno directamente se siente más confiado para uno salir a la calle, a caminar y todo. Podemos ver a un joven artesano ahí cortándole el cabello. Un pelado, un pelado, un pelado, un pelado. Un pelado, un pelado, todos somos deportistas. Todos somos deportistas, gracias a Dios, tratando de sacar a nuestra familia adelante. Todo lo que dice aquí en la pared no es cierto, si la gente aquí es pelotera. Todo, todo, deporte, en la cancha que está allá. Si viene tranquilo. Esto parece ciudadela, esto es muy tranquilo, es bonito. Martiendo el chiste. Yo soy, vea, aquí te evalúo. Ahí está. Está bien, ¿no? Creo que estaba así. Está pelota, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Nada, todo está tranquilo por acá, José Delgado. Gracias a Dios, aquí camellando tranquilo. Tiendenle mal a nadie. Se daña todito. Allá al fondo también la misma mujer que reina en la calle. ¿Cuándo está así sucio viviendo? Creo que tengo de gusto razón todavía de que sí, sucio viviendo a dos. Esta guada está dañada. Nunca reina en la calle. La gente no sabe, aquí la gente son sanas, la gente son sanas. La gente son sanas, la gente más, la fama que lo tiene como más la gente sucio viviendo. Pero aquí la gente, aquí es sanas, aquí es sanas, aquí es sanas, aquí es sanas. Ya un año, yo un año y ahí mi esposo sí más tiempo. Fue difícil al principio de trabajar. Claro, eso sí. Esta es una de las partes que anteriormente pues tenían símbolos respecto a bandas organizadas que operaban aquí en este sitio. Como podemos ver, hoy esas paredes lucen diferentes. Podemos leer en el otro sitio que dice Policía Unidos por la Paz, que es prácticamente lo que se trata, de que la gente entienda y obviamente de que la gente se le queda el mensaje, que la Policía Nacional está tratando de, juntamente con las Fuerzas Armadas, de recobrar la paz, la tranquilidad en este lugar. Así es, la paz para socios vivienda. La gente quiere trabajar y que tengan la oportunidad las autoridades con estos operativos de limpiar socios viviendas, la delincuencia, pues tendrán los jóvenes más oportunidades. Bien, continuamos, continuamos con Luchita en Guayaquil, creo, ¿no? Adelante. Allanamientos en un sector de Guayaquil dejaron la aprehensión de varias personas. Tenemos los resultados. Durante la madrugada del miércoles 21 de febrero, la Policía Nacional realizó varios allanamientos en la isla Trinitaria, Malvinas y Esteros, sur de Guayaquil. Participaron del operativo denominado Amanecer Esteros, un contingente de 450 policías, con el fin de acabar con las estructuras delincuenciales, según indicó el comandante de la zona 8, Víctor Herrera. Dentro del operativo que se realizó en Esteros son alrededor de 21 allanamientos que se realizaron a diferentes domicilios. Eso es gracias al decreto 111. Ustedes ven que en esta semana hemos realizado tres macrooperativos en los distritos priorizados y lo que buscamos es hacer una contención, debilitar estas estructuras terroristas y detener a estos de intermedio valor. Mediante investigaciones policiales lograron la aprehensión de varias personas y demás indicios. Se logró la aprehensión de siete personas, dentro de ellas dos presentan antecedentes por tráfico ilícito de drogas, se decomisaron 11 equipos eléctricos, se realizaron 21 allanamientos, se logró la incautación de 250 gramos de droga y tres armas de fuego. De estos ingresos a este sector se logró debilitar a las estructuras terroristas denominadas tiguerones, lagartos y lobos. De las siete personas detenidas, dos son menores de edad. Todos ellos fueron puestos a órdenes de la justicia para los trámites correspondientes. Johanna Ceballos, TC Televisión. Las Fuerzas Armadas mantienen el control de la cárcel de Esmeraldas. Incluso debido a estos controles, según informes militares, la delincuencia en la ciudad disminuyó en un 72%. Veamos. Señores, buenos días. ¡Buenos días! Con gritos basados en valores, es como los reclusos, comienzan su día en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas. Mediante Fuerzas Armadas se ha hecho la adquisición. Todos se encuentran en óptimas condiciones, están recibiendo un trato digno, todos de manera equitativa, los mismos derechos, de acuerdo obviamente al cumplimiento de su rehabilitación social dentro del CPL. Ya se realizó las coordinaciones para la entrega de colchones, vituallas, han sido también dotados de uniformes y todo lo que sea lo necesario de ellos para su habitabilidad dentro de aquí de las instalaciones del CPL. Para la patria y con las personas. Es que desde que las Fuerzas Armadas asumieron el control del centro penitenciario, los reclusos reciben instrucción física al estilo militar. ¿Qué prometemos a la patria? No robar, no robar, no engañar, para que el Ecuador se llevan. Cual realiza actividades tanto de recreación, actividades físicas, así como actividades enmarcadas dentro del civismo para, como parte de su rehabilitación, fomentar el patriotismo y el civismo de los PPL. En este centro carcelario residen más de 1.400 privados de libertad, en donde aseguran que anteriormente era conocido por ser un foco de ordenamiento de robos, extorsiones e incluso sicariatos. Se ve, antes se peleaba todo aquí, hasta la comida. Ahora estamos, gracias a Dios, con nuestras respectivas dotaciones. Hacemos el aseo, todos entre nosotros mismos convivimos. La convivencia es lo que más estamos practicando, porque es lo que no había aquí. Nos sentimos bien, gracias a Dios, porque no hemos sido maltratados y estamos aprendiendo los valores que ya teníamos perdidos. Desde la restauración del control militar en la cárcel de Esmeraldas, el índice delictivo redujo un 72% en la capital de la provincia verde. ¡No matar! ¡No robar! ¡No engañar! ¡Para que no lo llevan! Gustavo Jaramillo, TC Televisión. ¡Vencido! ¡Amar! Son las 13 con 12 en la tarde, deslizamientos de tierra afectaron la circulación vehicular en el kilómetro 83 de la vía Aloak-Santo Domingo. Gustavo Jaramillo se encuentra precisamente en este lugar y nos va a comentar cómo está la situación a esta hora. Buenas tardes, adelante Gustavo. Así es compañeros, amigos televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en la vía Aloak-Santo Domingo en el kilómetro 83, donde un nuevo deslizamiento de tierra afectó la circulación vehicular en el kilómetro precisamente 83 de la vía Aloak-Santo Domingo. Con respecto a este incidente que ocurrió, esto es debido a las fuertes lluvias, donde ya se encuentra personal de tránsito trabajando para normalizar el tema vehicular. Les contamos que además durante esta mañana tuvieron varios trabajos por parte de la prefectura de Santo Domingo, donde se realizaron trabajos de limpieza, porque al parecer, como ustedes ven, tuvieron varios inconvenientes en el tema de circulación vehicular. Vamos a ver si dialogamos con el teniente de la CTE para que nos informe un poco cómo ha estado esta mañana el tema del tráfico y sobre todo los trabajos que vienen realizando para que la circulación sea con normalidad. Muy buenas tardes. Buenos días, sí. Tenemos un personal aquí desplegado en ambos sentidos de la vía, tanto como Ayuriquín hacia el pedazo de Santo Domingo, en la cual estamos viendo la manera que esté habilitada los dos carriles, o por lo menos en forma parcial. ¿Qué son las recomendaciones a los conductores y también para que estén informados de canales oficiales? Tener precaución, informarse por las redes sociales, por lo menos de rododifusión, televisivo, y estar al día en las novedades que ocurren aquí en este sector. Respecto a ello, si nuevamente se presentan precipitaciones como el tema de lluvias, ¿ahí qué se procede a hacer? Sí, al menos cuando hay lluvias fuertes se procede a cerrar en tramos para así evitar el congestionamiento y los otros vehículos que queden aquí atrapados por el derrumbe puedan ellos retornar y coger rutas alternas. Gracias, teniente, por esas recomendaciones. Es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales en cuanto a lo que ocurre en las vías. Recordemos que en esta época están las fuertes lluvias y estarían provocando lo que son los deslizamientos de tierra. En este es el panorama que se evidencia, sobre todo en esta montaña, en el kilómetro 83, donde hay ciertos desprendimientos de tierra que podrían afectar nuevamente, por lo cual se pide conducir con mucha precaución. Con esta información, amigos, nosotros nuevamente estaremos al tanto de lo que ocurre y si es necesario, volver a informar lo que estaría ocurriendo en esta parte del Ecuador. Con esta información, amigos, nosotros regresamos con ustedes de Estudios. Compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Gustavo. Ahora nos vamos hasta la provincia del Oro con Marta Contento, porque ahí también hay impactos por el temporal y por las lluvias. Nos cuenta los detalles de un deslizamiento de tierra. Se comenta que hay un fallecido. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Allí en Estudios nosotros nos encontramos o nos hemos trasladado hasta acá, hasta la parte alta de la provincia del Oro, específicamente al Cantón Balsas. Estamos en la vía San Roquito, a la parroquia, donde lamentablemente el día de ayer una persona falleció debido a que un alud de tierra, lamentablemente, que bajaba desde este cerro debido a las varias horas de lluvia que se suscitó el día de ayer. Hizo que o provocó que una luz de tierra bajara por donde precisamente el día de ayer la víctima caminaba por este sector, también tratando de seguir su camino y lamentablemente fue arrastrado por una luz de tierra. Que como ustedes ven, más o menos fue cerca de 300 metros lo que lamentablemente este rodó, incluido un vehículo Vitara, el cual se puede divisar al fondo que fue hasta donde quedó lamentablemente. Vemos que hay varias personas que están tratando de sacar una manguera debido a que se quedaron sin líquido vital en este sector. Vamos a tratar de conversar con una persona que vemos que está tratando también de arreglar el tema del líquido vital. Incluso hay varios sectores que conocemos que se han quedado sin energía eléctrica. Vamos a tratar de conversar aquí con uno de los habitantes de este sector. ¿Cómo está? Buenas tardes. Don José, ¿cómo está? Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó, lo que vivieron el día de ayer. Oiga, una lluvión que hubo, que hizo muchos estragos aquí en esta vía, hubo un fallecido. Aquí dejan un carro y el señor ha estado dejando también su carro aquí y él se regresa a dejarlo más para bajito. Y lo que está pasando, baja la bolcha de tierra de arriba, el derrumbo, y los desaparece para adentro a él y al carro. Y el carro está adentro a unos 150 metros, a él los deja para adentro unos 300 metros. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Él no se dio cuenta? ¿La gente le gritaba? No se da cuenta. O sea, cuando él ha pasado, dice que ha habido un poco nomás y después baja el derrumbo. Lo que él se vuelve a dejar el carro más abajo, el carro de él, el compañero Bolívar Arevalo, estado para el lado de acá y le dice, vuelve, o pasa rápido, le dice que pasa rápido, que baja el derrumbo. Él no pega la carrera, no avanza a pasar y lo coge el derrumbo y lo bota para abajo. Y lamentablemente falleció. Lamentablemente falleció, oiga. Y ahora veo que están tratando de arreglar el tema del sistema de agua potable porque se ha quedado sin agua. Sí, nosotros nos quedamos sin agua, estamos arreglando el agua y tratando también de ver si sacamos el carro que está para abajo, a ver si se lo saca, a ver, ayudando, a ver, algo mismo ha de quedar, que arreglarlo al carrito. Listo, muchas gracias. Este sector es la vía San Roquito, ¿verdad? Vía San Roquito. Bueno, hemos conversado con don José Encarnación, uno de los habitantes de este sector, que nos ha relatado un poco la situación que se vivió el día de ayer acá en la vía a San Roquito, donde lamentablemente un alud hizo que una persona que pasaba por este lugar lamentablemente pereciera. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento, mencionarles que en nuestro noticiero estelar les tendremos ampliada información de la situación que ha acontecido acá en la provincia de Loro en lo que respecta al tema del invierno. Es todo por este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, martes. Este fue un informe desde la provincia de Loro. Son las 13 horas con 9 minutos. Y aquí también cabe una pregunta muy importante. Si bien es cierto, es un invierno muy, muy fuerte. Esto ya sabíamos desde el año anterior. En mes de julio y julio, ya sabíamos que el fenómeno de Niño iba a llegar con muchísima fuerza en el mes de noviembre y diciembre. Se atrasó algunas semanas. ¿Dónde están los planes de contingencia de los gobiernos de las prefecturas, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos cantonales? Es importante también hacer un mea culpa por parte de las autoridades. No solamente hacer recorridos cuando ya está el invierno haciendo efecto en los lugares. Concuerdo, Felipe, sin duda alguna. Y la verdad es que la situación es muy seria, muy preocupante. Lamentamos esta muerte que se registra precisamente en Balsar, en el oro. Las lluvias continúan afectando sobre todo al litoral ecuatoriano, amigos televidentes. En este escenario se registran 35, para que tengan una idea más amplia de la situación. Son 35 ríos desbordados que, por supuesto, producen inundaciones. Son 23 provincias las afectadas, 116 cantones que siguen recibiendo los embates de este invierno fortísimo. Y más de 22.500 personas afectadas. Estamos siguiendo paso a paso, minuto a minuto, todo lo que ocurre frente a este fuerte invierno que se registra en el país, amigos televidentes. Así es, querida, y seguimos en el mismo tema, porque las recientes inundaciones en los exteriores de un megaparque en Santo Domingo dejó a varios comerciantes en condiciones precarias. Así es, perdieron sus inversiones porque no hay ventas. Vamos a ver. Las recientes inundaciones en el área comercial del megaparque Helen Tenka han sumido a los comerciantes en una situación desesperada, donde las condiciones inadecuadas para trabajar han llevado a la pérdida total de sus inversiones, nos comentan. Se abrió la oportunidad de poderse poner a trabajar en los exteriores del parque porque la gente venía aquí a visitar y obviamente tenían también que alimentarse. Como ven, la calle aún está en el estado que está, o sea, es lastre y a futuro dicen que van a hacer unas mejoras, van a ser asfalto o adoquinado. Los afectados afirman que las ventas han disminuido drásticamente debido a la falta de condiciones apropiadas, lo que pone en riesgo sus medios de subsistencia. El parque, la verdad, él decía que iba a ser un parque muy bonito acá a nivel de otros países, pero ahí está la realidad. Eso parece patera, miren cómo viene el agua, miren cómo viene el agua ahí, parece eso, río. Según testimonios de los comerciantes afectados, las autoridades locales han ejercido presión para que permanezcan en el lugar inundado o de lo contrario perderían sus plazas de trabajo, a pesar de las condiciones insalubres y peligrosas. Los comerciantes esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades municipales y gubernamentales para brindar el apoyo necesario a los afectados y garantizar su seguridad y bienestar. Hace tres semanas la Asamblea Nacional retomó el acto de relevo de la Guardia Legislativa que se desarrollaba cada miércoles. Por primera vez en la historia, un presidente fue invitado a este acto. Daniel Novoa estuvo acompañado de funcionarios del gobierno. Durante el evento, el titular de la legislatura hizo un llamado para alcanzar consenso en el tratamiento de las leyes que son analizadas por el cuerpo colegiado. En nuestra Asamblea, las diferencias no solo se toleran, sino que se valoran como una oportunidad para enriquecer el debate y fortalecer las decisiones que tomamos. Es este respeto por la diversidad de opiniones lo que nos permite avanzar como sociedad, siempre anteponiendo el bienestar común por encima de cualquier interés personal y particular. Y el presidente Daniel Novoa se refirió a temas de interés nacional como el incremento del IVA, trabajo por horas y el resultado del conflicto armado interno y, por supuesto, a la consulta popular. Veamos. Incremento del IVA. Pero es esencial en este momento tener un incremento del IVA porque pelearon a guerras caras. ¿Cuánto se puede recaudar con cada punto incremental? Entre 400 y 500 millones de dólares. Trabajo por horas. Proporcionalmente por horas se ganaría más. En la contratación por horas igual existen beneficios del Seguro Social. Entonces, a mayor, digamos, a mayor ingreso por hora, mayor aportación proporcional por hora trabajada. Resultados conflicto armado interno. Unas fuerzas armadas que están trabajando de una manera extraordinaria, una policía que está trabajando en coordinación con las fuerzas armadas y con el gobierno nacional de una manera totalmente adecuada y respetando los derechos humanos. Tenemos también mucho menos corrupción en todos lados. Droga también que se decomisa se la destruye. Hemos logrado afectar económicamente también al narco. Y hemos logrado pasar cuatro leyes económicas urgentes, el cual nos va a ayudar también de salir de la crisis económica. Una consulta popular en el cual vamos a tener juzgados especiales, con jueces especiales para acciones constitucionales. Y no existan estas famosas acciones de protección o que los criminales puedan salir con una jugarreta judicial. Son las 13.15 en la tarde y el aumento del IVA entrará en vigor el 1 de abril de 2024 y será implementado tras la publicación del veto presidencial en el registro oficial que está programada para los primeros días de marzo, según se informó desde el Ministerio de Finanzas. La ley tiene que estar publicada para que nosotros podamos tener los efectos materiales. Solo cuando la ley esté publicada y se genere una evaluación entre la presidencia y el Ministerio de Finanzas, uno podría confirmar si se pide o no se pide los puntos adicionales en el impuesto al valor agregado. Ahora, para el Ministerio de Economía y Finanzas es una obligación siempre tener valoraciones listas de ser requerido cuando llega a darse el pedido por parte o de nuestra autoridad o de la presidencia de la República. Pero sí confirmo que en esta proforma no está ninguno de esos valores, nada más. Y nosotros no podemos hacer ninguna incorporación hasta que la ley no esté aprobada. Y además tenemos que tener el cuidado de que hagamos una reforma una vez que tengamos un presupuesto inicial, porque ahora que estamos trabajando con prorrogado nosotros no podemos subir el techo del valor del presupuesto que tenemos ahora. El envío de la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional genera expectativa. Desde el oficialismo apoyan el documento. Sectores de oposición, en cambio, siguen examinándola, pero destacan los incrementos del presupuesto en salud y sobre todo en seguridad. En la Asamblea Nacional el documento de la proforma presupuestaria enviada por el Ministerio de Finanzas ya es materia de discusión. Lo que indica la normativa es que siempre se tienen que incrementar el 0.5% de acuerdo al PIB. No solamente en seguridad, también hemos evaluado en la propuesta, en tema de salud y en educación. Lo otro que parece interesante, hablamos también del tema de salud, que se incrementa 4.115 millones de dólares. Los asambleístas de Construye, pese a ser opositores al gobierno, destacan las bondades de este proyecto, pero darán un pronunciamiento como bancada en las próximas horas. La proforma presupuestaria 2024 asigna 3.519 millones de dólares para la seguridad, esto es, un aumento de 214 millones en comparación al año anterior. El pueblo tiene que saber que los ciudadanos honestos y los ciudadanos con responsabilidad en este país tenemos que hacer lo que sea para sacar al Ecuador del momento crítico que vive. En la proforma presupuestaria se contempla bonos sociales dirigidos a la población vulnerable. Otros sectores adicionales a la seguridad también contarán con un incremento presupuestario según el documento. El 90% más o menos de los ingresos y de los egresos del Estado se concentran en seguridad, educación y salud y sistemas de justicia. Se espera que el documento de la proforma presupuestaria sea analizado en la Comisión de Régimen Económico, pero aquello aún está por definirse. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. El análisis de datos de un dispositivo móvil supuestamente utilizado por Leandro Norero para coordinar actividades desde la prisión de Cotopaxi reveló conexiones con el envío de armas a grupos delictivos. Los socios de Leandro Norero identificados en los chats del caso Metástasis mantenían comunicación frecuente con quien ahora es identificado por la Fiscalía como el líder de una organización criminal dedicada a un sinnúmero de delitos entre los que constan asesinatos. Norero, según la Fiscalía, era el financista oculto de las bandas locales. En una conversación del 27 de julio con el usuario Yankee, Norero le da instrucciones para el envío de armas. Yankee, según la Fiscalía, es Fabián C., brazo operacional encargado de la comercialización de cocaína y armas. Esto es lo que me dijeron, Niñaño, 26. Ya, Niñaño, mándale a estos locos la que tiene tubo atrás. Así hay cinco. Dale tres a Cuy y dos a Ben y uno normal a la S. Entregado. Según se lee en los chats, este armamento era comercializado a grupos criminales en el Ecuador, ahora declarados como terroristas. Entre las conversaciones de Norero con Yankee, también se lee las deudas que alias El Patrón tenía con los Mejía, un grupo identificado por la PGR de México como una banda dedicada al narcotráfico. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Por otro lado, el exasambleísta Ronnie A. no acudió al llamado de la Fiscalía General del Estado a rendir su versión en torno al caso Metástasis. Por medio de su abogada, presentó un escrito solicitando se le permita hacerlo vía telemática por motivos de seguridad. Según la Fiscalía, en varios chats de Leandro Norero, se lo nombra como alias El Ruso, supuesto operador político del Patrón. Esta noche, en la tercera emisión de El Noticiero, no se pierda los detalles del caso Metástasis. Leandro N. y Javier J. pretendían comprar un medio de comunicación para sus intereses personales. Daniel Borja con más información. Muy buenas tardes, amigos televidentes, compañeros. Así es. Esta noche, en El Noticiero, tercera emisión, no se pierda información importante sobre el caso Metástasis, pues Leandro Norero con Javier J. mantenían conversaciones en torno a la adquisición de un medio de comunicación para utilizarlo a su interés personal y que alias El Ruso sería Nexo para poder contratar los servicios de profesionales de la comunicación y adquirir el medio de comunicación que iba a ser utilizado para parte de sus acciones aparentemente al margen de la ley. De esto y mucho más le contamos en El Noticiero, tercera emisión, así que no se despegue de la sintonía de TC Televisión. Estaremos muy atentos, Daniel, y por pedido del asambleísta Ramírez Ovela, la Comisión de Fiscalización Legislativa aprobó por unanimidad que se llame a comparecer a Tanya Varela, excomandante general de Policía Nacional, por sus puestos vínculos con el crimen organizado. La fecha y hora se definirá en los próximos días. Y en sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura adoptó varias decisiones, entre ellas la aprobación de los perfiles por competencias y habilidades de las y los jueces que integrarán las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia. Estuvieron presentes los vocales Fausto Murillo, Yolanda Yupangi y el presidente Álvaro Román. La embajada de Israel en Quito rindió homenaje a las víctimas del holocausto. Participaron los delegados de más de 20 países y en representación de Ecuador estuvo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y toda la cúpula militar. Las Naciones Unidas, la UNESCO y la Comunidad Judía cada año rinden homenaje en memoria de las víctimas del holocausto. Marcelo Ruiz recorre otros sectores afectados por las inundaciones en Puerto Viejo. Ahora está en la Casa de la Cultura de Manaví, veamos. Efectivamente, continuamos con los estragos de la lluvia acá en la provincia de Manaví, en el Cantón Puerto Viejo donde nos encontramos. Y existen ya algunas afectaciones, más de 70 viviendas, 70 familias, pues están siendo afectadas ya con datos actualizados según lo que nos han manifestado por parte del control territorial acá en el GAC municipal. Y precisamente para esto también vamos a seguir dándoles a conocer lo que a esta hora del día se está registrando. En este sitio donde nos encontramos en este preciso momento, pues sector conocido como Jotapi, pues acá hay una persona que va a ser evacuada, va a ser rescatada por el personal del Cuerpo de Bomberos. Ya ahí ustedes ven precisamente pues esta lancha en la cual se va a dirigir donde está esta persona para realmente pues tratar de ayudarla y poderle brindar el rescate correspondiente. Vamos a dialogar también acá con Alexis que está precisamente pues en lo que es la coordinación y nos dé el director del Cuerpo de Bomberos para que nos dé a conocer el trabajo que ustedes van a realizar precisamente en este momento. Entiendo que hay una persona que la van a sacar, a rescatar. Así es, ahorita vamos a hacer una evacuación de una persona que se encuentra dentro de este sector inundada. Vamos a precotelar primero la directriz de nuestro alcalde, precotelar la vida del ciudadano, de la ciudadanía portuguesa. En este caso vamos a ingresar con un bote, cuatro bomberos van a ingresar para verificar y salvaguardar la vida del ciudadano que se encuentra adentro. ¿Está solo él? Ahí es una familia, cuatro personas. Vamos a verificar, a conversar con ellos porque ellos ya tienen un tiempo ya prolongado que se han encontrado y no quieren evacuar dentro de sus hogares. ¿Otro de los lugares donde ustedes estén interviniendo también por el personal del Cuerpo de Bomberos? Sí, hemos tenido varios sectores. Estábamos en el Parque Las Vegas, estábamos atendiendo varias evacuaciones, tres familias, tenemos en este caso inundaciones por el tema del desbordamiento del río. Hemos hecho la evacuación de tres familias dentro del Parque Las Vegas, estuvimos en el Puente Rojo, hemos identificado tres puntos que son zonas bajas desde el sector del Cádiz, el Puente Rojo y la Parroquia Picoasá. Son los tres sectores que hemos identificado y hemos puesto tres puntos de control de mandos. En la parte de arriba, sobre el Cádiz, ¿qué hay por allá, por ese sector? Bueno, en el sector del Cádiz tenemos ya bloqueo del Puente, donde ya no se puede conectar a la siguiente vía. En este caso, lo que vamos ahorita tenemos haciendo un trabajo con todo el personal bomberil, es la limpieza de toda la palizada que se genera desde, que viene desde el 24 de mayo, Santana, y nos llega acá a nuestro cantón. Entonces, ahorita tenemos un equipo trabajando, haciendo toda la limpieza de palizada para que, en este caso, las lluvias, el agua comience a ceder y a recorrer todo el margen del río. ¿Hasta qué hora está previsto que estas aguas continúen? Bueno, nosotros ahorita actualmente no hemos tenido lluvia, ya los rangos que tenemos acorde al SAS del río que tenemos identificado en nuestra APP están bajando, estamos en un nivel de 6, entonces, estamos esperando que en las próximas horas comiencen a bajar ya la altura del margen del río. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Perfecto. Ahí está, pues, precisamente lo que indicábamos en este momento, ellos van a dirigirse con un bote a lo que es el rescate de una persona que se encuentra, pues, precisamente con el agua dentro de su vivienda y van a tratar de conversar con ellos y salir. Por este lado, también podemos observar que existen algunas viviendas que están totalmente inundadas, prácticamente producto de las lluvias que se han generado desde 24 de mayo, desde Santana, y estas han vendido directamente por el caudal del río y empiezan a inundar las partes bajas de acá del Cantón, Puerto Viejo. Voy, también, pues, a indicarles que estaremos en otro punto, en otro sector de acá del Cantón, Puerto Viejo, donde también, pues, existen afectaciones. Estamos hablando de las partes bajas del sector de Puerto Viejo. Ahí está el sector de Las Vegas, está también, pues, el sector de la Casa de la Cultura, también la parte que coge ya hacia Picoasá, lo que es el Cantón Rocafuerte. Todos estos sectores, a medida de que pasa el día, se están inundando. Son las informaciones que de a poco nosotros les estaremos destacando, entregando a ustedes, amigos televidentes, en el transcurso de este noticiero. Pues, voy a volver con ustedes hasta Estudios Centrales y nosotros nos vamos a trasladar hasta otro punto para darles a conocer más novedades sobre estos estragos que está ocasionando las lluvias acá en la provincia de Manaví, concretamente en el Cantón Puerto Viejo. Regreso con ustedes con más noticias en Estudios Centrales. Buenas tardes. Excelente tu reporte, Marcelo. Muchísimas gracias. Y como no, destacamos la actuación rápida y efectiva de los elementos de socorro frente precisamente a estas emergencias reportadas precisamente en estos momentos. Y también desde la provincia de Bolívar tenemos un reporte de Jorge Snyder respecto a la situación climática que se da en el Cantón Echandía donde varias viviendas han sido arrasadas literalmente por la crecida del río Soloma. Vamos adelante. Con lo concedido en el Cantón Echandía lastimosamente el invierno afecta mucho a su trópico y hoy ha sido el Cantón la ciudad que vemos los daños que ha destrozado en ese momento casas cuatro a cinco casas han sido derrumbadas por esto. Aquí están otras de las casas viviendas que se encuentran en total riesgo de sucumbir o caer. Vemos la maquinaria que también se encuentra acá preparada y se encuentra haciendo la limpieza con personal de la institución municipal del Cantón Echandía que es una de las vías afectadas acá en este sector que da y conlida con la calle el sector el malecón donde las casas han sido derrumbadas toda esta parte que ustedes observan podemos analizar podemos acá verificar es así como ha quedado en estos momentos con la situación lamentable desgarradora por el tema de las casitas que se fueron en estos y quedar simplemente escombros. Así que es justamente el trabajo que se viene coordinando y también de esta manera podemos manifestar para que con ustedes nos puedan seguir y seguir informando sabemos que también algunas comunidades del sector bajo y alto del Cantón Echandía también han sido afectados mucha situación sigue lloviendo que en el sector hay presencia de lluvia para las horas pertinentes esperemos que esto no continúe de esa parte es la información desde el Cantón Echandía para TC Televisión Jorge Schneider adelante estudios una lamentable noticia un niño de tan solo 12 años en Quito se habría quitado la vida posiblemente a sus bajas calificaciones el hecho sucedió en Turcán el hecho se registró en una vivienda ubicada al sur de la ciudad de Tolcán un menor de edad de tan solo 12 años aproximadamente habría tomado la fatal decisión de autoeliminarse las bajas calificaciones del menor habrían sido una de las causas por las cuales decidió cometer este hecho me siento bien mal porque pues se lo vio crecer aquí en el en el barrio y pues mi criterio es de que es por medio de que pues medio se sabe de que estaba mal en notas vecinos quienes conocían al niño refieren que su madre habría fallecido meses atrás y su padre tenía otro compromiso únicamente vivía con su hermana situación que sería un agravante más para el que menor se sumerja en la tristeza parece que por eso se ha hecho eso de ahorcarse con este serían ocho los casos registrados en lo que va del año en la provincia del Carchi en cuanto al suicidio se refiere las autoridades alertan a los padres de familia estar más pendientes de sus hijos y pueden conversar sobre algún problema que tengan lamentablemente tenemos ocho suicidios y el uno de los más tristes el día de ayer un niñito de un joven de 12 años que ha tomado esa falta de decisión nosotros como policía nacional tenemos nuestra policía comunitaria estamos haciendo algunos planes operativos ahí el cuerpo del menor fue trasladado hasta medicina legal para la respectiva necropsia todo en medio del dolor de familiares y amigos y un disparo en la cabeza mantiene entre la vida y la muerte a un hombre que fue blanco aparentemente de la delincuencia en un sector del norte de Guayaquil en el sector hay temor por lo que pasó un hombre que habita por esta zona recibió un disparo en la cabeza aparentemente durante un asalto el suceso pasó cuando la víctima estaba en su carro saliendo de su vivienda no sé solamente me creía que era como un robo que le habían disparado no sé cómo pero no se sabe si es verdad mentira no se sabe aunque la gente habla de un asalto el parte de la policía señala que no existen elementos suficientes para determinar que motivó el atentado contra Julio Navarrete Medina ustedes se asombraron al escuchar los disparos los vecinos lo que pasa es que yo no estaba aquí yo ya me enteré porque en la noche y ahí no como nadie pregunta ahorita pues nadie solamente eso no la zona se está volviendo peligrosa así lo señalan los vecinos no, no hay luminario ya es peligroso eso sí es la primera vez que se registra un hecho violento por aquí no, yo creo que no siempre hay así el hombre que recibió el disparo en la cabeza permanece en una casa de salud no registra ningún proceso judicial Jorge García que se ha televisión el propietario de una recicladora fue asesinado en su casa ocurrió en el noroeste de Guayaquil el oxizo se percató de los sicarios y se metió rápidamente a su casa los sujetos tumbaron la puerta y ahí lo acribillaron aparentemente Carlos Espinosa Patiño lo buscaban por motivos que aún no se conoce porque entraron directamente a matarlo porque él se metió dentro de la casa y le tumbaron la puerta y creo que más o menos son ocho a diez tiros todo es en el cuerpo ¿es la primera vez que tu papá sufrido ha intentado de esta forma? sí, primera vez ¿dentro de la casa solamente estaba él? sí, solamente él y o sea él estaba aquí afuera dicen la víctima estaba separada de su pareja y era dueño de una recicladora que está ubicada en el fortín sí estaba pasando un poco de cosas económicas en él con su negocio y todo pero de ahí no puedo dar más detalles porque no sé la vida de él ya la familia no conoce que habría motivado esta muerte violenta ¿ustedes pudieron visualizar en qué vehículos se movilizan estos sicarios? en verdad no sé porque yo no estuve yo nomás llegué cuando ya mi papá estaba tirado al piso se espera que con el pasar de las horas los implicados en este caso sean detenidos Jorge García TSA Televisión continúan las investigaciones en torno al ataque en una unidad educativa que dejó un estudiante herido padres de familia protestaron frente al colegio exigiendo seguridad para sus hijos así quedó el joven atacado con un cuchillo dentro de su colegio al agresor le dieron medidas sustitutivas tras la audiencia lo que ocasionó malestar en sus padres se le dejaron libre nosotros en la audiencia y se lo dejaron libre o sea el chico ya está libre le pusimos la demanda todo eso el fiscal dijo que iba a detener las amigas pero ahorita la jueza dijo que no es para detener estos fueron los incidentes que protagonizaron los padres de familia de la institución educativa la mañana de miércoles al lugar acudió un representante del ministerio de educación si ustedes se dan cuenta los niños de ningún momento han sido expulsados ustedes tienen una mala información el momento por eso mismo no no por ese mismo motivo estoy yo según informaron los padres de familia las riñas acoso y problemas entre estudiantes son frecuentes este no sería el primer caso con uso de arma blanca no es la primera vez de que se dé aquí estas situaciones se dan muchas situaciones de cuchillos de bullying de agresiones tampoco sería la primera vez que el estudiante agresor estaría envuelto en peleas y hechos violentos lo que tenemos conocimiento si es que ya ha tenido algunos antecedentes y algunos problemas también acá en la unidad educativa seguridad para todo el alumnado piden los padres de familia piden la separación de estudiantes problemáticos y hace un año es que ha pasado también con una chica que la han apuñalado reforzar la seguridad revisión de mochilas y presencia policial constante fueron los primeros acuerdos que se lograron para evitar hechos similares Fernando Escurra TC Televisión tres personas fueron asesinadas cerca de un taller mecánico en la provincia de Santa Elena las autoridades están investigando el caso la provincia de Santa Elena se tiñe nuevamente de sangre se registró un triple asesinato en una mecánica de este sector en el barrio Eugenio Espejo del Cantón de Libertad sucedió este hecho violento que enluta a tres familias tres personas fallecidas dos sobre la calzada una en el centro de salud así mismo debemos al momento con las unidades investigativas tratando de buscar la línea de investigación en vista de que está recabando información de los mismos los oxisos responden a los nombres de Ronnie G y Ronnie M la tercera víctima fue llevada hasta una casa asistencial donde comprobaron su deceso estamos recabando información al momento están las unidades como se les dijo utilizando sus actividades de campo para poder tener una línea investigativa para poder dar el paradero de los causantes se está verificando con las personas las cámaras y hay algunos inicios más para poder dar con el paradero al momento tres personas un herido un herido un herido menor de edad que se encuentra estable y tres personas al momento además resultó herido un menor de edad por una bala perdida que según versiones de la policía nacional se recupera favorablemente estos hechos violentos están cogiendo fuerza nuevamente en toda la provincia la ciudadanía se encuentra preocupada por esta situación edwin salinas tc televisión en el barrio las mayas sur de quito los residentes denuncian que lo desaloja del lugar o los desalojos del lugar son aprovechados como escondite por los antisociales por ello piden más control este registro fílmico corresponde a un asalto a mano armada del pasado viernes aproximadamente a la medianoche en el video se puede apreciar como sujetos armados abordan a los ocupantes de este vehículo para proceder a robarle sus pertenencias varias personas se acercan a la casa del vecino donde están con el carro con armas de fuego amedrentan y roban directamente a todos los ocupantes del vehículo esto no es algo nuevo nosotros hemos escuchado que la policía dice estemos en los chats comunitarios que es de nuevo la nueva forma que la policía tiene para tratar de erradicar este problema la rapidez y peligrosidad con la que actúan los maleantes tiene en alerta a la colectividad que señala en las últimas semanas se ha incrementado los delitos utilizando esta modalidad una amarga experiencia aquí en mi casa con mi hija que llegaba más o menos a las 12 y del otro lado se saltaron por acá entre 4 le cogieron en el carro que estaba llegando y le rompieron la cabeza fue algo espantoso que de verasmente nosotros estamos asustados con esta situación los vecinos señalan que este caso no es aislado precisamente semanas atrás un cajero automático intentó ser sustraído por los delincuentes ellos señalan que aquí ya no hay respeto cajero que está en las puertas del cuartel y hubo un intento de robo le asaltaron entonces para nosotros estamos directamente solicitando ayuda de las autoridades pertinentes los vecinos los vecinos puntualizan que las calles abandonadas de su barrio son frecuentadas por los zampones la colectividad enfatiza estar organizada pero no es suficiente no sé si de pronto aquí hay un espacio muy grande en el parque un espacio libre no pudiera haber un UPC mayor presencia policial solicitan los moradores del barrio Las Mayas temen que el abandono del sitio deje como saldo víctimas fatales que lamentar Cristian Uciña TC Televisión Le contamos que las vías del Azuay que conectan a provincias como Guayas o El Oro están en serios problemas debido a las luvias caídas con intensidad en las últimas horas Las vías que unen el Azuay con otras provincias vecinas están cerradas total y parcialmente debido a las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas El caso más grave se presenta en la ruta Molletur el Empalme que está totalmente bloqueada por deslizamientos de tierra entre los kilómetros 27 y 92 Esta situación genera inconvenientes entre quienes viajan diariamente entre Azuay y Guayas Nosotros estamos tomando la vía Cuenca Cañar La Troncal Guayaquil por motivos del cierre de la vía de Molletur o más que todo por precaución lo hacemos ya que hay cierto tiempo hay derrumbes Hacer una limpieza tener permanente alguna maquinaria uno no se sabe dónde va a pasar algún derrumbe algunas caen piedras entonces deberían tener una retrocavadora una volqueta y tener ahí para las 24 horas Otras que también están en pésimas condiciones son la Cuenca Chutco-Chancay que es la alternativa para llegar de Cuenca Guayaquil y que por ahora está parcialmente habilitada Asimismo la Girón Pasaje que une a Azuay con el Oro también está con paso controlado y solo se puede usar un carril Las instituciones locales como el municipio de Cuenca Prefectura de la Azuay y Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajan en la limpieza La cuenca Molleturo Narajal tuvimos un problema en el kilómetro 90 donde se produjo un deslizamiento de materiales de flujos de agua que afectaron básicamente a la calzada Actualmente está cerrada esta vía pero estamos manejando estamos ya trabajando juntamente con maquinaria de la prefectura de la Azuay el municipio de Cuenca Este muro pensaría que estaría listo ya en los próximos días va a ser un elemento principal de sostenimiento en este punto crítico para nuevamente habilitar ya la vía en este sector Johnny Guambaña TC Televisión Y se reportan cuatro fallecidos a nivel nacional debido al dengue hasta la continuación vamos a hacer contacto con Stalin Baquerizo desde un centro de salud para que nos cuenten más sobre la situación que se está dando precisamente en esta zona adelante Gracias buenas tardes con la temporada invernal las inundaciones el desbordamiento de ríos se incrementan las probabilidades de contraer dengue enfermedad provocada por el mosquito Aedes aegypti según los reportes del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional ya se registran más de 5 mil casos de dengue esto incluye cuatro personas fallecidas inclusive en la provincia de El Guayas solo hay una provincia Tunguragua donde no se registran casos de dengue sin embargo aquí en la zona 8 la situación es distinta hay una disminución según el Ministerio de Salud Pública esto porque se hace un comparativo con el año anterior en el 2023 se registraron más de 400 casos de dengue en la zona 8 y esta vez según el análisis de la semana 1 a las 6 solo hay 163 casos sin embargo pues es importante anunciar los trabajos de prevención que se están realizando por parte del Ministerio de Salud Pública y también las recomendaciones de los médicos cuáles son los síntomas que presenta una persona cuando está contagiada de dengue dolor muscular dolor de cabeza fiebre decaimiento entre otros esto se puede recuperar con hidratación con descanso y tomar siempre pues las medicinas que le entregue el médico entre ellas la paracetamol con esto se puede recuperar en los próximos días una persona sin embargo cuando ya la situación es más compleja se presentan otros síntomas como enrojecimiento de la piel sangrados inclusive y la persona pues se deshidrata con esto ya hay que acudir inmediatamente a un centro de salud o a un médico particular para que le dé la atención debida nosotros hemos conversado también con un médico quien más adelante en un reportaje pues nos dará algunas recomendaciones eso es todo por el momento buenas tardes buenas tardes Stalin muchas gracias en otros temas un sujeto saltó a mujeres en el norte de Quito uno de los hechos delictivos quedó registrado en cámaras de seguridad ya lo han visto en el barrio siempre con el cuchillo en la mano buscando a personas vulnerables que se crucen en su camino en esta ocasión fue una mujer que no puede evitar el robo de su celular no se conoce su identidad pero si de donde vendría según los vecinos del comité del pueblo cualquier cantidad es aquí suben los de la bota suben los del hueco todito esto si todos los días no hay ni como decirles nada los moradores del barrio están preocupados por la presencia de delincuentes en el sector da temor de la manera que moradores sufren estos atropellos quienes atreven a salir se han visto frente a frente con los ladrones a pie o en motos iba saliendo con el vecino de ahí al lado y entonces tuvimos que meter una panadería porque no iban dos motos a atracar este sujeto aún está suelto si lo ve por su barrio llame de inmediato a la policía para que sea capturado Fernando Escurra TC Televisión la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por el ex vicepresidente Jorge Glass se instaló pese al pedido de la defensa que se excuse de participar el juez Iván Zaquizela quien conforma el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia la Fiscalía General del Estado rechazó la pretensión de Glass y pide al tribunal se mantenga la medida cautelar en su contra pese al intento de incidentar la audiencia de apelación a la prisión preventiva en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por parte de su abogado defensor el juez Felipe Córdoba quien preside el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia instaló la diligencia esto luego de resolver el pedido del abogado de Glass para que el juez Iván Zaquizela se excuse de conocer este recurso Glass antes de que se inicie este proceso en su contra intentó evadirlo incluso el juez Luis Rivera quien estaba al frente de este proceso en un inicio solicitó a la Asamblea conocer si tiene o no fuero de corte para poder procesarlo lo cual según analistas jurídicos no era necesario desde mi punto de vista no lo requiere porque él ya dejó de ser vicepresidente hace varios años atrás la fiscal general del estado Diana Salazar rechazó la pretensión de Jorge Glass en que se levante la orden de prisión preventiva en su contra por los antecedentes registrados y puntualmente el que él no ha comparecido de forma voluntaria a rendir su versión o al proceso judicial por presunto peculado en torno a la reconstrucción de Mainavi Glass actualmente se encuentra en calidad de refugiado en la Embajada de México en la ciudad de Quito está en la petición está presentado el tema de la petición en este momento se encuentra como huésped en la Embajada El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia conformado por el juez Felipe Córdoba Daniela Camacho e Iván Saquicela suspendieron la audiencia de apelación a la prisión preventiva hasta las 17 horas de este día miércoles en donde se conocerá si se otorga o no el recurso al ex segundo mandatario en torno a la reconstrucción de Mainavi por el presunto delito de peculado Daniel Borja TC Televisión La verdad Amigos televidentes les pedimos su atención les vamos a contar que una madre desesperada pide ayuda para costear el tratamiento de su pequeña hija quien fue víctima de una negligencia médica que afectó su cerebro vamos a conocer el caso todas las noches le digo a mi hija Aitana mamá te ama y conmovida con lágrimas en sus ojos Madeleine de 29 años madre soltera de Aitana de tan solo 5 ve como su pequeña hija sufre por una hipoxia cerebral causada por una negligencia médica la cual se refiere a la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener las funciones corporales al momento de nacer es el laxo de que me quedé sin líquido ella se quedó sin oxígeno y le afectó lo que es al cerebro aún no me camina no habla exactamente no me dice mamá hay que estar el 100% con ella y estoy ahí para bueno estoy ahí tratamiento para ver si me ayudan con el carnet ella necesita también terapia del oxígeno que es algo que es una cantidad fuerte la verdad cuando yo trabajo he podido e intentado hacerle porque ya le falta oxígeno al cerebro sus tratamientos son tan costosos que en lo poco que se ha podido Aitana se mantiene con vida aunque han existido momentos de dolor pese a esto Madeline se aferra mucho en Dios para que no le pase nada a su gran amor desde cuando nació me he estado internada 15 un mes para hacerle todos los exámenes para ayudar a Aitana lo realizan en la cuenta de ahorros del banco Guayaquil número 32076810 o al número celular 0989870081 a nombre de Susana Pilar Luzas López Conocen a alguien sobre las terapias del oxígeno que salgan más barato o me pueden dar una mano pues bueno le quedaría agradecida porque eso es lo que me cuesta más de todas las cosas que mi hija necesita como le indico pañales creo que lo primordial es darle oxígeno al cerebro además de la ayuda económica Aitana necesita pañales medicamentos una silla de ruedas colchón y demás utensilios para que este pequeño ángel siga prolongando su vida al lado de su gran familia Johanna Ceballos TC Televisión